MÁGICA, MÁGICA Preparate para jugar, preparate para divertirte Que el show de Don Nada comienza de esta manera MÁGICA, MÁGICA, MÁGICA Siempre están cuando las solicitan MÁGICA, que yo soy tan chica Representa tu bandera Que música de nueva era A mí me dan pay donde sea Pachuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más MÁGICA Ahora podés jugar y divertirte desde casa MÁGICA, MÁGICA, MÁGICA MÁGICA